Melancólico, afligido Hoy abatido, son estos síntomas que estoy sintiendo hoy Hoy, hoy Me siento triste, me siento solo Me he enamorado de un imposible He intentado, de conquistarla Pero ella quiere, ser solo amigo No he comprendido que fue lo que pasó Si solamente tu amistad ella me brindó He confundido un sentimiento entre los dos No sé qué voy a hacer con este amor Me estoy quedando solo Hoy sin amor Me enamoré de un imposible Me enamoré de un imposible He intentado conquistarla Pero ella quiere que seamos amigos Me enamoré de un imposible No sé, no sé qué voy a hacer Bendito, no tiene nada conmigo Le quedó un ramo de flores Tocorate y no funcionó Le prendió un velón y se apagó ¿Qué es lo que pasa? Y llegó, agradecido de la vida Me enamoré de un amor Me enamoré de un alcohólico, afligido y abatido Son estos síntomas de amor Que estoy sufriendo por tu insensión Es que no puedo vivir Y yo confundido estoy Tú queriendo mi amistad Y yo te siento tu amor Amigo Ah, ah, que va Ella quiere que seamos Solo amigos Es que te amo mujer No lo quieres entender Yo quiero ser tu amante Yo no quiero ser tu amigo Ella quiere que seamos Solo amigos Me siento triste Me siento solo Enamorado Por tu amor suspiro Dame una esperanza mami